La introducción porque va a presentarse un video de Banprovi en una rendición de cuentas acumulando de enero a julio del año 2022 lo que se ha hecho, lo que se ha desarrollado y también van a aclarar algunas situaciones que han ocurrido o acontecido en Banprovi como el hecho de las protestas, los despidos y también el uso de fondos para la mejora de su oficina vemos en este momento que ya se prepara don Edwin Araque y vamos a escuchar y verificar también el total de los desembolsos acumulados de la banca de primero y segundo piso de Banprovi que en esta ocasión en el gobierno de Iris Xiomara Castro dirige don Edwin Araque, lo escuchemos de inmediato medios de comunicación que se han hecho presentes en esta conferencia de prensa convocada por las autoridades, por el consejo directivo del Banco Hondureño de la Producción en la Evienda Banprovi antes de iniciar ya estamos en proceso de distribuir un comunicado de prensa que voy a dar lectura previamente antes de presentar los resultados previos comunicado de prensa hoy las instalaciones principales de Banprovi amanecieron tomadas a las 6 de la mañana encerrando al personal ya que encontraba en ellas especialmente personal de limpieza que desempeñan sus labores y violando los derechos al trabajo al impedir que ingresaran el personal que se presentó entre las horas 6 y 37 AM la hora oficial de Banprovi es a las 7 AM justamente para contribuir también con lo que es la economía del combustible y tomando instrucciones también de nuestra presidenta Xiomara Castro este es un nuevo atentado que se suma a lo que hemos venido sufriendo no por parte de los militantes honestos del Partido Libre que es un partido democrático sino por un pequeño grupo de militantes que utiliza el partido para defender por un lado sus oscuros y egoístas intereses y por otro para ocultar su notoria incapacidad profesional olvidan que Banprovi es una institución bancaria con normas, reglamentos y procedimientos regidas por la Comisión Nacional de Banco y Seguros el Tribunal Superior de Cuentas la Auditoría Interna con otra auditoría externa y por los entes controlores de la institución que otoran estos fondos ¿Cuáles son los despidos que hemos efectuado y por qué? el gobierno anterior tenía contratado gran cantidad de activistas en Banprovi aunque laboraban en otras instituciones del Estado pero que no cumplían con ninguna función propia de banca y mucho menos funciones asignadas en Banprovi desde mi ingreso se han despedido en promedio 143 personas haciendo un ahorro promedio de 5.600.000 lempiras para la institución en forma mensual lo que representa más de 40 millones en forma anual y que esto va a implicar y que esto va a implicar tener mayores excedentes para redestinar estos recursos para las actividades productivas debemos entonces ser eficientes y eficaces y no podemos contratar personal simplemente por contar con una membresía o un partido yo aprecio a todos los activistas a mis correos legionarios de libre pero he de observar los procedimientos establecidos en una institución bancaria cualquiera que sea repito de mi partido libre es un partido noble y para cumplir con nuestra pensión contamos con el respaldo de nuestra presidenta Xiomara Castro pero no por nuestra militanza vamos a descuidar la buena marcha de la institución esta veintena de protestantes que llegaron hoy a Banprovi andan buscando otros objetivos por los cuales no estoy dispuesto a ceder por mis principios éticos mis valores morales y sobre todo por mis preceptos religiosos que me dirigen a actuar con honorabilidad con mesura probidad en el manejo de los recursos del estado que son recursos del pueblo han tratado inútilmente de empañar mi gestión diciendo que hice gastos suntosos en una oficina debo señalarles que la realidad de las cosas el distrito Banprovi data de mil novecientos noventa a esta fecha son treinta y dos años de construcción de ese edificio y le da por medio de un edificio pues como ustedes saben la norma es veinte años en el caso de esta remuneración hice desde la fecha en que se hizo la primera denuncia un azulito de oficio al tribunal superior de cuentas con toda la documentación de respaldo para que sean ellos verificados y se clareja esta situación puede entonces observarse que los señores que han insistido en estos últimos días con las protestas tienen otros objetivos y no necesariamente con lo que es los objetivos de la institución asimismo quiero aclarar ya se estableció un procedimiento de contratación por parte de la presidencia de la república desde el mes de julio y julio todos los funcionarios y las instituciones hicimos de conocimiento a la casa presidencial de las plazas disponibles y las que están en proceso de contratación y ese es el procedimiento que se ha venido haciendo desde julio julio del presente año sábado a sábado el señor Macantonio Rosa que es el designado y el el linceado Mayro Sorto que es el gobernador por Francisco Marazán son los que están haciendo la distribución equitativa de todos los cargos de la administración pública es un proceso ordenado y ese es el procedimiento que estamos tomando de ahí que las plazas disponibles las sometemos en Banprovic con un proceso de selección con un examen de conocimiento un examen psicométrico para ver la estabilidad emocional y la parte de los rasgos de personalidad que sean los idóneos y finalmente lo que es el examen físico muy bien debo agregar que nuestros desembolsos totales a esta fecha son cuarenta y dos ascienden a cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro punto noventa y ocho millones de los cuales tenemos lo que es mi prime mi prime que es lo que tenemos ahorita en la pisa aquí en la presentación de un promedio de doscientos cincuenta y siete punto veintitrés millones lo que es el sector vivienda tanto vivienda social como vivienda clase media tres mil cuatrocientos sesenta y uno punto catorce lo que es sector de producción cuatrocientos setenta y un millón y bonos de subsidios que venían dando desde el periodo anterior de doscientos seis punto punto cincuenta y siete millones tenemos también que el total desembolsado a la fecha es cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro punto noventa y ocho al mes de julio del presente año y nuestra estimación es que vamos a superar sobre todo lo que es desembolso en el sector vivienda el sector vivienda es el estratégico del país ¿por qué? porque del total de desembolsados más o menos el setenta por ciento va para el sector vivienda por otra parte hemos tenido la buena noticia que una encuesta oficial del Banco Central de Honduras establece que el sector de la construcción de vivienda tiene una una un resultado de que se ha activado el sector en más del sesenta y dos por ciento al mes de junio esto indica que el sector de construcción se está activando se está generando empleo y por cada empleo directo que se hace se generan cuatro empleos indirectos es decir el sector de construcción tiene una masa promedio de doscientos sesenta mil trabajadores y indirectamente seríamos beneficiados alrededor de ochocientos mil trabajadores muy bien pasaríamos a presentar finalmente el video para conocimiento de ustedes y después pasamos a la sesión de preguntas y respuestas que usted tenga bien formularme a todos los medios de comunicación que quiere presentar muchas gracias bien de inmediato escuchamos bueno ya escuchamos parte de la conferencia y de inmediato se procede a un video de presentación sobre la evaluación evolución y trabajos en Bamprov y en este gobierno de Irizio Mara Castro Sarmiento después se procede pues a las preguntas y respuestas escuchamos de inmediato a la presidenta Irizio Mara Castro en este video principal de la recuperación económica estamos trabajando para